Música Tiene el palabra el diputado Rodoy Gracias, presidente No puedo dejar de decir en este tiempo de otros asuntos un tema que es crucial y como ha dicho el gobernador en estos días que estamos ante una bisagra y ante un hecho de una magnitud histórica y yo quiero decir que lo tomo verdaderamente así y de esta banca lo tomamos verdaderamente así pero no justamente ante lo grandioso de un acontecimiento positivo sino ante lo nefasto de una nueva entrega que va a tener consecuencias económicas, sociales y ambientales para nuestra provincia y para todo el país Toda la bandera que se hizo, toda la pirotecnia y toda la fanfare alrededor de la vuelta de YPF a mano del Estado fue nada más que un cuento que duró muy poco tiempo Ahora nuevamente vemos a una multinacional norteamericana haciéndose cargo y entrando a la provincia para quedarse con los recursos por más de un cuarto de siglo enajenando nuestro patrimonio por generaciones para adelante y esto tiene varias implicancias algunas ya se dijeron acá pero hay una implicancia económica enorme y fundamental que tiene que ver con entregar nuestros recursos a una multinacional norteamericana hasta el año 2048 tiene una implicancia en la que se le entrega en nombre de la soberanía energética a una empresa multinacional yanqui nuestros recursos naturales de que soberanía energética estamos hablando entregándole los recursos a una empresa multinacional que ha sido condenada internacionalmente por destruir el medio ambiente y por saquear países enteros una empresa multinacional como la Chevron que tiene prohibido y tiene paralizado el trabajo dentro mismo de Estados Unidos y eso que tiene prohibido en Estados Unidos y tiene prohibido en muchísimos lugares del mundo lo que viene a ser acá en Neuquén tenemos que enfrentar para esto y plantarnos desde acá a un doble oficialismo a un oficialismo que encubre a otro oficialismo un oficialismo que encubre primero a una multinacional como Chevron condenada internacionalmente donde muchos lugares no pueden entrar y donde tienen las cuentas embarcadas sin embargo acá tiene libertad de acción para que entre con total libertad y un oficialismo provincial que encubre a su vez a los encubridores de Chevron a nivel nacional yo decía estos días que me parece lamentable que haya diputado Neuquinos que hayan viajado y hayan venido desde Buenos Aires ya con la mano levantada a votar a ojos cerrados un decreto del gobernador Zapata porque acá no se va a discutir ni se va a debatir ninguna ley respecto de esto ni vamos a tener mucha opinión respecto de esto nos van a dejar opinar pero ya el libro está cerrado y eso se acaba de demostrar y se demostró incluso en la reunión de la URP y yo creo que la mejor evidencia lamentable para que todo el mundo se dé una idea públicamente de cómo va a ser este debate entre muchas comillas debate es cómo arrancó y arrancó torcido y arrancó turbio porque una sabienda que habíamos diputado que públicamente habíamos dicho habíamos reclamado que todo este tema se discutiera en la Comisión de Medio Ambiente mediante una maniobra a mi entender una maniobra de cuarta se nos manda solamente a tres comisiones entonces yo puedo y esto es público no saber de muchas técnicas parlamentarias pero este tipo de técnicas parlamentarias no la quiero aprender jamás en mi vida este tipo de manejo no los quiero aprender la verdad que no los quiero aprender no los quiero aprender porque es público el posicionamiento que hemos tenido los diputados respecto al reclamo de mandar a otras comisiones sin embargo mediante una maniobra y esto es una maniobra acá en la legislatura es en una asamblea es acá y en la China y me parece doblemente lamentable que otra vez el doble oficialismo se niegue ni siquiera a reconsiderar una cosa que era obvia y que era lógica entonces así viene el debate así viene esta discusión viene como una planadora un doble oficialismo para que pase a como dé lugar un decreto que es inmodificable entonces traen este proyecto que entró lo entraron a pasear a la legislatura porque no está sujeto a modificaciones lo traen a pasear porque lo que no está lo que no está claro y lo que no está sobre la mesa ni va a estar es el verdadero acuerdo que hay entre el gobierno nacional y Chevron y ese es un descubrimiento enorme y nos han sepultado hoy con más de 1500 páginas con un CD porque ni siquiera podían fotocopiar todos los papeles que nos iban a tirar hoy en los despachos porque para no gastar plata en papel lo tiraban en un CD con millones de datos pero que no dicen nada y no dicen lo verdadero y no dicen lo de fondo que está produciendo una entrega enorme de nuestro patrimonio y en esto yo también quiero decir que esta es una empresa que ya tiene una trayectoria clara de condena por contaminación ambiental y está aprobada no hay nada más que probar está aprobada en cortes internacionales con las cuales yo ni comparto ni siquiera el criterio pero son las cortes de ustedes son las cortes que ustedes siempre dicen defender están condenados sin embargo acá no entonces esa cuestión sumado a que me parece también un escándalo político y casi de mal gusto hoy evitar que vaya una comisión de medio ambiente mientras hay un pozo en llamas con 10 metros de altura tiene la llama y hayan centenares de familias cortando clavos que no pueden ni dormir hace dos o tres días y que acá se diga que las cuestiones de medio ambiente ya están reguladas y ya están en orden me parece un despropósito jamás se me ocurriría decir una cosa así yo lo que quiero también desde esta banca es hacer un acto de desagravio a nuestros hermanos Mapuche en estos días se ha dicho y he escuchado decir a un legislador que en realidad las empresas no van donde está el pueblo Mapuche sino que el pueblo Mapuche busca la riqueza del Huinka me parece me parece repudiable absolutamente repudiable en términos absolutos un pueblo masacrado un pueblo que que pasaron a sangre y fuego que les quitaron sus tierras que las tiraron a los lugares más más alejados a los lugares más áridos que se hable así de nuestros hermanos Mapuche yo repudio esas declaraciones y quiero hacer un acto de desagravio de esta banca porque si hay alguien que ha luchado y ha defendido no solo el medio ambiente sino los recursos son nuestros hermanos Mapuche desde el principio mucho más que todos los que estamos acá juntos entonces yo también quería decir esto nosotros desde nuestra banca ganamos esta banca planteando que queremos la renacionalización de todos los recursos naturales y ponerlos bajo gestión obrera al servicio del plan de obras públicas para hospitales y escuelas y ese es nuestro programa pero vamos a defender acá y en la calle cada uno de nuestros derechos conquistados y vamos a pelear contra este acuerdo vamos a pelear contra este acuerdo lo hemos hecho público sabemos que a las comisiones va a ir a libros cerrados y no se va a poder discutir porque ya está y lo demostraron ayer pero también yo hoy vi el agravamiento con el que viene este debate que es usando cualquier tipo de maniobra para pasarnos entonces también voy a apelar a la movilización porque va a ser la única forma que tenemos no solamente pelear desde el avance de nuestro lugar que hemos ganado acá para lo cual mucha gente nos ha votado y defender nuestro programa como lo hicimos en la calle sino también volver a la calle y defendernos junto con los trabajadores y trabajadoras que van a ponerse con la organización ambientalista y con nuestros hermanos Mapuche que permanentemente son humillados sostigados y son verdaderamente nuestros pueblos originarios que tienen todo el derecho ganado también y todo nuestro reconocimiento por lo menos de esta banca y todo nuestro respeto por eso para mí que hablemos de soberanía energética de la mano de la Chegrón es como que el general Lidera nos hable de derecho humano es algo que nadie puede creer es como que nadie nadie lo puede creer nos parece una contradicción en sí mismo entonces lo aceptamos vamos a defenderlo acá y lo vamos a defender en la calle también como tiene que ser ¡Gracias!